bueno el primer vídeo de por lo menos primero que haya visto yo de una corredora detenida por la policía nacional casi nada mirar lo que no es justo es que salgas a correr gilipollas poniendo en riesgo a la policía ayuda dice todos aquí metidos una semana ya no te resistas y deja de trabajar idiota jade puta de verdad te vamos lista que eres una lista ella aquí nosotros aquí metidos todos los días y que me pone mala y todo es que encima encima se pone a chillar diciéndoles como si las estuvieran haciendo algo con las fueran a violar o algo será estúpida mira una hora para meterla en el coche como baje yo entras de una vez baba entra en el coche ya gilipollas estás poniendo en riesgo a la gente payasa a la policía a la policía allí los pobres una hora para meterla en un coche bueno la verdad es que después de ver el vídeo se te queda un cuerpo que para qué bueno yo he estado viendo el vídeo el visto un par de veces o tres y primero se nota que la gente que está en la ventana que la gente que graba el vídeo pues ya llevamos en casa metidos que cinco seis siete días algunos más otros algo menos según la comunidad en la que estuviera se nota los nervios ya ya se nota como como todo va haciendo un poco de mella en todo esto bueno yo quiero hacer un poco mención a lo que se ve en el vídeo dos policías nacionales una pareja que iba por la calle patrullando me imagino ven a una corredora la me imagino que le dan el alto hacen las pautas que tienen que hacer como siempre que hace usted aquí vea si usted a casa no sé cómo se pondrá con ellos porque se la llevan detenida así de esa manera para el que no lo sepa ya lo sabe bueno pues mi padre es policía nacional y no creo que se detenga así a la gente no estoy defendiendo a nadie yo ya te digo no estaba allí no he visto solamente he visto el vídeo que se está viendo que es un minuto cuarenta y pico segundos entonces a partir de ahí no se ve nada qué pasa pues que yo creo que la mujer grita desmesurada desmesuradamente esto puede pasar por dos cosas una pues porque la mujer tenga alguna enfermedad mental o algo así o tenga alguna depresión o esté con ansiedad que estamos en una época ahora mismo en la que con poco ya vas para adelante que tenga un morro que se lo pise o que le da igual que le da igual todo y que haya dicho bueno mira yo voy a salir a correr y me da igual todo lo que pase y aquí mira pues toda la calle para mí mejor pues te jodes porque te han detenido bueno yo creo que hay que hacer las cosas bien hay que hacer las cosas guay porque si no pasan pues estas cosas creo que esta chica no lo ha hecho bien y creo que los que estaban en la ventana estaban a tope estaban ahí que le faltaba bajar y darle dos guantazos y meterla para el coche o están bien bueno vamos a pensar en cosas positivas que hacer para que no estéis en casa comiendo la olla y joven que ansiedad mira la gente y las noticias y todo el rollo estamos un montón pero no sólo yo un montón de entrenadores y entrenadoras personales gente que tiene gimnasios que ahora los tenemos cerrados haciendo vídeos en youtube o en las diferentes plataformas de redes sociales que hay para animarnos un poco la tarde para animarnos un poco la mañana la noche o cuando sea que los pongáis vale así que os animo a ya hombre si me seguís a mí mejor pero que sigáis a cualquier persona que esté haciendo vídeos porque porque así de esta manera nos entretenemos un montón hacer juegos en casa si tenéis críos y no pues con la pareja si estáis solos pues hacerlo vosotros solos leer sobre todo escribir cogeros un diario escribir cosas ponerme en los comentarios del vídeo si queréis las cosas que estáis haciendo estos días para entreteneros en casa enlaces a vídeos que si mola la idea yo lo voy a poner en youtube para que todo el mundo tenga esos vídeos bueno yo voy a proponer una cosita vale como veis llevo la camiseta de la cresta del diablo de la edición pasada este año por hablar algo de carreras vale este año la cresta del diablo de momento no ha abierto las inscripciones que iban a abrirse ya porque no las han abierto bueno yo creo que es evidente no creo que es evidente y aparte también os voy a comentar un poco mi opinión sobre las carreras es evidente que no la abran y es evidente que no se haga si no se tiene que hacer ya no porque esté prohibido o no sino porque ahora que hacemos la aplazamos la metemos un poquito más tarde cuántas carreras vamos a tener en septiembre octubre bueno suponiendo que esto pase imaginaros que esto pasa y que vuelve toda la normalidad en un mes o a la parcial normalidad en un mes que pasa que todas las carreras de todo este tiempo nos lo metemos en octubre noviembre y diciembre porque en septiembre como me decía mi amigo chito de madrid para abajo verano quién tiene cojones a correr o sea yo me apunto a la otra sierra nevada que es en julio vale pero sea lo que voy pero la mayoría de las carreras y la mayoría perdería mucha afluencia de gente no al final el meter carreras tan que es a lo que voy tratan juntas no tan tan pisadas unas con las otras ahí entonces creo que para estos organizadores de carrera sería lo suyo quizás pensar porque mira estamos en marzo no hay carreras que ya se están aplazando si tu carreras en marzo pero cuidado está en mi humilde opinión es si tu carreras en marzo y ya se ha pasado el plazo bueno pues lo que puedes hacer es con la energía de este año que seguro que lo tenías todo súper preparado fue pues guárdate lo y para el año que viene haces un carrerón haces un carrerón porque esta edición se ha saltado y en cuanto que siempre digo que me opiniones y en cuanto al marketing tampoco te viene mal porque como la gente que le gusta esa carrera no ha tenido este año y va a todos los años a tu carrera el año que viene seguro que no se la pierden o sea que piensa de muy mucho lo de ampliar la fecha hasta octubre noviembre porque si está bien pero en octubre no sé hay muchas más carreras que estaban ya en el calendario durante todo el año todos los años no entonces pisar una carrera nueva que venga a esa fecha porque estaba en otra fecha y no se ha podido celebrar por querer celebrarla pero bueno esta es mi opinión entonces con lo que estábamos hablando carga de cresta al diablo os animo que hay colgado un vídeo de pedro valdivia que es el director de la carrera os animo a que os hagáis un vídeo con la camiseta da igual de la edición que sea contando qué tal ha sido cuando habéis estado si os lo habéis pasado bien si os lo habéis pasado mal si os ha gustado o si no os ha gustado pero mucho cuidado no lo hagáis corriendo por la calle como esta chica que vaya tela vaya tela cuando haya llamado a su casa le hayan dicho que me han detenido por correr A ver si nos comportamos un poquito bien y nos quedamos en casa ya sabéis